Gracias, diputado. Sigue en el aire la pregunta de esta reforma energética, qué representaría en cuanto al crecimiento del PIB y en la generación de empleos formales. Pero quiero hacer también una reflexión. Cuando México solicita créditos al extranjero o al Fondo Monetario Internacional, son muy exigentes en que en la ejecución de esos créditos intervengan empresas extranjeras, etcétera. Y cuando nosotros tenemos el sartén por el mango, que es el caso de que vienen por nuestra riqueza petrolera y energética, pues somos muy blandengues, planteando el 25% de contenido nacional. Como que ellos sí defienden muy bien sus intereses nacionales y nosotros no. Y en el caso de las regalías es un asunto también semejante, porque en la iniciativa se plantea un piso a partir de 60 dólares el barril del 6% las regalías, mientras que vemos que en Venezuela se les exige un 50% y en Bolivia y Ecuador partiendo la experiencia venezolana un 80%. Entonces, si en regalías vamos a andar bajísimos o vamos a decir que lo que resulte de la licitación y ellos se ponen de acuerdo en ofrecer más de un 10% por decir, es decir, pues ese famoso fondo que se va a crear del petróleo, pues nunca va a alcanzar el 3% del PIB y nunca se va a poder invertir para cuestiones de innovación tecnológica y todo lo que ahí se plantea. Entonces, otro asunto también que vemos con gravedad es, tenemos más de 30 años de no hacer una refinería, todavía seguimos en el mismo proyecto de no hacer refinerías y seguirle comprando gasolina a los extranjeros o a empresas extranjeras, porque eso ha sido parte de la concepción tercermundista de los últimos gobiernos, de nomás pensamos en exportar petróleo, pero todos los derivados hay que comprárselos a ellos. Y creo que es lo que mantiene a los países como el nuestro, pues subdesarrollados y siempre en situaciones de desventaja respecto a los países más desarrollados. Es cuanto.